La gente lo pide la gente, ya va a saber, la primera vamos a volver, ya va a saber, la primera vamos a volver. Ni gallina, ni botero, yo soy de lobo, no soy de lobo, no soy de lobo, no soy de lobo, no soy de lobo. Ni gallina, ni botero, yo soy de lobo, no soy de lobo, no soy de lobo.